Pues una fuente de información acerca de una manera de vivir, de unas gentes, de una mentalidad, de ciertos tipos y costumbres. Y pensar por un segundo que la ciudad no es todo el mundo que nos rodea. Que más allá del ruido de los coches, de las luces del vecindario, podemos darnos un espacio para imaginar otro tiempo, el tiempo de antes. Que dicen que es la cultura que debemos defender, el norte, acá nos tocó nacer y vivir. En un extraño, por nuevo y también antiguo paraje, casi llegando a las Herreras. Y me estabas diciendo que cuál era mi opinión acerca de los espontáneos, de los líricos, de los que jamás hubieron una preparación musical ni artística en general. ¿Cómo me dijiste? Yo estoy preguntando que digo yo que si como ejemplo lo que es lírico puede ser, como ejemplo natural o si es una cosa que no sea, como ejemplo de la música, digamos, de un sistema que no le tiene sentido. ¿Y cómo aprendió a cantar? ¿Quién le enseñó? Soy lírico. Yo soy lírico y aprendí lírico y sigo siendo lírico. ¿Pero algún tío, vecino, alguien le tuvo que enseñar una guitarra? Absolutamente nadie. ¿Se le encontró ahí en el camino, en la vereda, la guitarra y empezó a tocarla? ¿A poco? Nomás así. La cambié por... me querían traer una bicicleta y la cambié por una guitarra. Así es. Este afinamiento es natural y si yo la afino a mi modo es de otra manera. Queremos que nos toque un pedacito de la canción que le compuso al señor Piporro. Seguro. Un pedacito, venga. Seguro que sí. ¿Cómo se llama? ¿Su nombre de usted? Rodolfo Lozano. Rodolfo Lozano. Que no se va a... no lo va a dejar una mujer, ¿por qué? Mira, Rodolfo, te voy a decir una cosa, lo que estás preguntando, hasta cierto punto era una pregunta general, que si lo lírico se podría considerar como artístico, o como cierta calidad. Mira, lo artístico es tan discutible como cualquier otra cosa. La belleza, lo bonito, lo precioso, lo elegante, lo divertido, es muy difícil de inculcarle a las gentes, o se tiene lo divertido, o se tiene lo elegante, o se tiene lo artístico, claro que puedes aprender muchas cosas. Sin embargo, lo que aprendas será porque tienes algo en ti, dentro de ti, que te ayuda a incrementarlo, a adoptarlo, a adaptarlo también a ti mismo. Y ya está, lo que aprendas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bueno pues el señor diputado, el rey de los tomates y el rey del taconazo Ahora va a ser el señor González Que venga Para el señor González Esta canción yo le canto Te lo canto donde quiera Porque también soy humano Si ofrece lo que se puede Aquí también soy extraño Para usted, señor González No se le vaya a olvidar Que en el pueblito de Herrera Siempre van a recordar Siempre hay al día sembrado Porque tiene voluntad El hábito de este cielo Y tan fiel o natural En el hilo que me dijo Es cosa muy natural Lírico como se llame Ya habrá sido la amistad Para usted, señor González Y aparte de su amistad Y aparte de su amistad La guitarra es muy humilde Pero aquí vino a alegrarle Ahora ella toma las cosas Da la mano para llevarse La luz como lo alumbra Serás yo con respeto Dispense son la guitarra Los versos no están completos Se ofrece lo que se puede Lo que le digo es muy cierto Oye, Rodolfo, Rodolfo No lo puedes cambiar No lo puedes cambiar tantito la letra En vez de Oígame, señor González Óyeme, Lalo González Para hablar de la trayectoria Como artista de Eulalio González Habría que hacer una distinción En principio Su trabajo como actor de cine Y también como músico Y como músico hay mucho de qué hablar Don Juan Silva Ha estado los últimos 36 años Trabajando con Lalo González Nuestro querido Piporro Cuéntenos acerca de la factura De las canciones que tan nuestras Las sentimos Y que causan también mucho misterio En el sentido de De que es una Canción norteña reinventada Un poco siguiendo el folclor Pero también inventando el humor Y mezclándolo ahí Con la música de repente rock A ver, Don Juan ¿Quién hace las canciones? ¿Cómo salen los arreglos? Pues Mira, en principio de cuentas De 1962 para acá, ¿verdad? Pues Don Balomero Que esa canción pues Tiene historia, ¿no? Un emblema para todos Desde Don Balomero Este, Noviazgo Largo Es otro Otro tipo de música, ¿no? Noviazgo Largo Son boleros muy bonitos Tres suspiros Y muchas más A lo largo de 36 años Que andamos de compañeros, ¿no? Ya somos compadres Es mi padrino Somos compañeros Somos hermanos ¿Cómo se conocieron? Por... Pues si usted quiere llamarlo Por coincidencia, ¿no? Porque se hizo una encuesta En Monterrey Entonces yo Me dejaron al último No sé si por bueno o por malo Y un primo del padrino Fue y me dijo Ándale, ¿por qué tienes que ir A acompañar a Lalito? ¿Y quién es Lalito? Les digo yo Pues mi primo Lalo Piporro Pues yo ni lo conocía, ¿no? Ándale Y ya traigo los boletos Del autobús Para San Luis Potosí Pues vámonos A San Luis Potosí Ahí trabajamos En una plaza de toros Con otro compañero Gran compañero Y amigo Casi hermano también David Reynoso Trabajamos en una plaza de toros Porque antes se toreaba, ¿no? Toreaban ellos Y nosotros acá en Los Chuscos Ya de esa ocasión Trabajamos Llegamos al hotel A hacer cuentas Me liquidó Me dice ¿Cómo ves? Si seguimos juntos Pues usted dice Si le gustó Seguimos No, pues seguimos Y hasta la fecha Quítame, quítame el señor Porque el señor No me lo pone ya Ni en los sobres ¿Sí? ¿Se la cambio? ¿Y cómo diría? Oye, ven Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Oye, tú me amió Piporro Estoy contigo Tomando No quieres que haya pedido Pénsame Soy chaparro Yo no sé lo que se puede Con respeto es lo primero Aquí vivo en la cerrera Donde convives Donde convives primero Son bonitas esas cosas Son bonitas y natural En el rancho que te encuentras Es cosa muy natural Ya les pena habernos traído Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Muy bien, muy bien, Rolfo Esa de la cámara procura pasar despacio En este plan Digo, natural para que realce Sí o no Claro Bájala Para que defienda el panorama ¿O qué? Estás muy bonito ¿O qué? Es cierto Don Eulalio Le tenemos que hacer unas preguntas Es demasiado Así es que Voy a Yo me voy a apurar un poquito Cuéntenos Cómo fue que surgió Este personaje Tan importante del cine Esta figura Del norteño Que luego fue estereotipada Y usted se volvió de repente El norteño por excelencia La gente Si querían burlarse O decir cómo eran los regiomontanos O los norteños Se llevan primero la figura Que habían en el cine No para burlarse Yo creo que no Porque O para tenerlos envidia O para tener cierta simpatía Eso sí Yo creo que Como lo dijo Como lo dijo Rodolfo En su canción La cosa natural Es Tiene una Una gran trascendencia Un gran impacto Cuando tú elaboras Demasiado las cosas Ya no sale Con esa frescura Con la que Nos deleitó Rodolfo hace rato Con sus canciones El personaje Independientemente Que jamás He pretendido ser Ni Prototipo Del norteño Pero Yo creo que sí Fui adoptado Por Por una Por una Una región De mi país Y por la república Afortunadamente Como representante De una De una región De nuestra república Y de los personajes Y de los personajes De esa región Pero Sinceramente Jamás me lo propuse Ni lo he pretendido Ni he sido Como te diré Una gente Que me haya propuesto Vivir de esa imagen Un afrentoso Jamás Jamás Ni afrentoso Ni Soflamero Ni mucho menos Natural Pero además Se dio de casualidad Que los directores De cine O los que le presentaban Las propuestas Los guiones Se fuera afirmando Este personaje Primero fue Martín Corona Y bueno Todo el mundo lo recuerda Con Al lado de Pedro Infante Pero a mí me parece Que hay otras Películas Comedias Incluso Donde usted Afirma ya A este Ladino Al que todo le sale bien Y de manera espontánea Y que la franqueza Va como bandera Y al final Siempre gana la verdad Por unos o otros caminos Pues fui Fui muy afortunado Porque la gente Que me Que me llevó al cine Independientemente Del gran espaldarazo Que recibí Por Pedro Infante Un gran amigo mío Que a quien conocí Desde antes De que él fuera Muy famoso Sin embargo Digo este Hay un Hay un dicho Muy norteño Que dice A mí no me den Ven a mí Pónganme Donde haya Y uno Pues aprende A ser equilibrista De la vida Y ya saberse Mover Aunque El camino Sea tan Escaso Tan breve Tan Que te puedes caer Fácilmente Como es un alambre Por eso eres Alambrista De la vida Entonces Y tuve una gran fortuna De que el primer director Con el quien Trabajé en el cine Don Miguel Zacarías Me dio Esa libertad Como estamos Escuchando aquí A Rodolfo Tú haz lo que tú quieras Haz lo que tú sientas Proyectate como eres Y esa oportunidad Jamás se me olvida Fue la que Me abrió un camino Yo vivo Vivo No soy Pero tonto Tonto Tampoco Es que Fíjese No sé de qué manera Si fue por Milagro O porque ya Algunas gentes Traen el carisma O el don Pero a usted Pero a usted Le tocó Incrustarse En la época De oro Del cine Mexicano Además Donde aparentemente Todo estaba Muy reñido Y estaban Las grandes Estrellas Además de Jorge y Pedro Pues otros Arturo de Córdoba Y había Vamos Por talento No paraba Y sin embargo Usted tuvo oportunidad De mostrar Lo que había Mamado En su rancho En el pueblo En el norte Presentarlo Allá de una manera Fiel Y pegó Usted ¿Qué tanto Se metían En los guiones? ¿Le daban chance De quitarle Ponerle? Bueno Ya te dije Que me Tuve la gran Fortuna Que es Inapreciable Es una oportunidad Inapreciable De que Desde que empecé Siempre se me Se me dio Esa facultad Ese privilegio De hacer las cosas Y manera A veces No 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 es muy Conveniente Para las demás Gentes A veces Te causan Algunos problemas Cuando Tratas De hacer las cosas De tu manera No siempre Te lo Dejan hacer Pero cuando Empecé A tener Cierta seguridad Cierta malicia De como eran Las cosas Pues siempre Sigo Haciendo Las cosas A mi manera Hay veces Que son buenas Hay veces Que son Regulares Hay veces Que son malas Pero están Hechas De acuerdo Con lo que yo Siento En ese momento Que debo hacer Jamás He sido Premeditado He premeditado Algunas cosas Cuando ya has aprendido Mucho Cuando ya tienes Muchas nociones De esto Lo que te funciona Lo que no te funciona Aprendes un poquito A expulgar Las cosas Que quedaron Aparentemente Bien hechas De las que No te funcionaron Pero eso No quiere decir Que se has elaborado Quiere decir Que seguiste A tu mismo A tu mismo Proyecto De siempre No de ser Espontáneo Y eso sería Porque usted Estaba grandote O porque les ganaba En ingenio Y rapidez mental A los envidiosos Mira cuando Cuando tuve la oportunidad De surgir En lo que tu dijiste La época de oro La época de oro Había Personajes Tan notables Como empezando Por Mario Moreno En la comicidad Arturo de Córdoba Pedro Infante Pedro Almendariz Con quien tuve También la oportunidad De hacer Luis Aguilar Pero Si tu los analizas Ahora Nadie Tenía Entre ellos mismos Nadie tenía Una relación directa Todos eran individuales Todos eran Personajes Individuales Todos 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 Era más fácil Para Piporro Trabajar con Perdón Rosita Quintana O con María Félix Mira Siempre Siempre Trabajé mucho Con Rosita Quintana Trabajé una vez Nada más Con María Félix Para mi es una satisfacción Haber trabajado Con María Félix Porque Me dio Me dio una oportunidad Me dio una oportunidad De la vida Y bueno De la vida De toda esta saga de películas norteñas Que a mi me parece Que ha sido En el cine mexicano Con usted Donde mejor se ha logrado Este western mexicano Norteño Fielmente Donde salen los caballos Y los balazos Y además Se muestra El carácter del norte Bueno Te agradezco Que tengas esa opinión Te agradezco Pero no todos No todos Fueron westerns Ni fueron caballos Ni fueron Sí tener una decencia popular Norteño Esa jamás Jamás la he perdido Pero Este Lo que pasa es que Al norteño Lo pintaban antes Como patibulario Que traía una pistola Y un sombrerote Y que hablaba Y que le gustaba Echar habladas Pero Creo que yo aporté Un poquito El sentido del humor Tan especial Que hay en estas regiones Y lo mismo Lo mismo Que saliera Con caballos Con los ranchos Que saliera De vestido De militar O vestido De cura O vestido De torero Yo tenía mi esencia Estamos aquí En una reunión No eran No eran exclusivamente Westerns No, claro que no Por supuesto que no Pero a mí me parece Que es cuando mejor Se logra Las historias de vaqueros Cuando sale ¿Cuál vice de vaqueros? A ver, dime A ver, se recuerda Es que no No me salas No me salas No me salas Ahí está Ahí está Pero son varias Vamos a platicar Un poco Con los amigos De piporro Además Pero Oye, no No porque No porque Este Reniego Me cause Ningún problema Haber hecho Yo hice algunas películas De vaqueros No todas Lo que te dije antes Independientemente Que le hiciera De vaquero Le hiciera ¿Cuántas películas fueron? Fueron varias Como soy contador Nunca he contado nada ¿De todas? No ¿De todas las películas ¿Qué serán? Pues no serán Serán las que tú quieras Mira Para mí lo más importante No es haber hecho Cien o ochenta O noventa películas Para mí lo más importante Es que la gente recuerde Cuántas hice O cuáles hice Que se acuerde Del Rey del Tomate Que se acuerde Del Bracero Que se acuerde Del Toro Por un día En fin Que si se acuerda De cuatro Oye Ya estás Ya estás Del otro lado ¿No? No, no, no Hombre ¿Cómo de cuatro? ¿Se acuerdan de todas? Pues te ayúdame Ahorita no te acuerdaste De las de vaqueros No me sé los nombres Siempre le pongo Cuando ya empezó ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.